¿Qué pasó? Contame la previa antes de hablar un poquito de fútbol, el ojo, que fue una bomba en el pecho. Sí, como ahora se entran los dos equipos por mitad de cancha y el vestuario del otro está abajo de la popular, tenemos que salir del vestuario, caminar por el costado de la cancha a la platea de Newell y estamos caminando ahí lo más bien para arrancar el partido y siento que me cae una bomba en el pecho que explota y que me lastima ahí abajo el ojo, decir que no me agarro el ojo. Es lo único. Después, hasta ahora, aturdido. Tengo los oídos que no escucho nada.